Muy buenas a todos fanáticos del fútbol sudamericano, bienvenidos todos a este nuevo video. Hoy tenemos un video muy pero muy muy especial. Esto está grabado, no está en stream, no lo estoy haciendo en stream. Por lo tanto es contenido exclusivo para el canal de YouTube. Hace mucho que no hago un video grabado, hace mucho que no estoy metido con el entorno de YouTube o hablando directamente a la gente de YouTube. Pero tenía muchísimas ganas de hacer este video porque falta muy pero muy poco para la Copa América. Estamos ya en camino, estoy preparando un contenido importantísimo y la realidad es que veo los grupos, veo los equipos, veo las elecciones, veo los debates que se están armando. Y me pongo a pensar y digo que lindo que es hablar de esta copa. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Me encontré un video en YouTube llamado la gran figura de cada selección clasificada a la Copa América 2024. Es decir, de cada país de esta Copa América, ¿cuál es la mayor figura? ¿Quién es el mejor jugador? Quiero ver si coincido con el jugador que pone este video, con el jugador del que va a hablar este video. O si por lo contrario tengo una discusión. Por ejemplo, le pregunto al colombiano que está detrás de la pantalla. ¿Quién es la gran figura de Colombia? Automáticamente se me viene a la cabeza Luchito Díaz. Está rompiendo en el Liverpool, extremo izquierdo, asociaciones con Salah, con Darwin, con McAllister, fútbol total. Pero no podemos dejar de lado a James Rodríguez, por ejemplo. O no, que cada vez que se pone la camiseta de Colombia es el mejor jugador colombiano por escándalo. Tenemos muchas discusiones. Todo eso y más en este video. La gran figura de cada selección clasificada a la Copa América 2024. Empecemos. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la gran figura que tiene cada una de las 16 selecciones clasificadas a la Copa América. Ronaldinho, cauyo. Hace un par de días hicimos este mismo video hablando de la gran figura. Che, veo estas figuras en la Eurocopa y digo... Europa tiene mejores figuras que nosotros, ¿no? Ustedes cuando llega el momento de ver como espectador neutral, ¿prefieren Copa América o Eurocopa? Yo creo que como espectador neutral me quedo un poquito con la Eurocopa, ¿eh? Que tiene cada una de las 24 selecciones clasificadas a la Eurocopa de este año. Y en el día de hoy, como me lo pidieron ahí, vamos a estar hablando acerca del torneo de Conmebol. Vamos a hablar de cada una de las selecciones que clasificó y cuál considero yo que es su mejor futbolista, el más determinante, como se dice normalmente. Uf, mirá Uruguay los tres que tiene, son buenos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. ¡Que sigo, Saint! Gran cuenta. En el grupo A nos encontramos, por ejemplo, a Argentina, la vigente campeona de la Copa América, la última edición que se jugó en el año 2021. Y ya la foto lo dice todo. La gran figura es Messi, es mi opinión, obviamente. O muchos anti-Messi me van a decir, pero está en la MLS, estando en la MLS no puede ser el mejor nunca. Bueno, la otra opción que te diría, para mí hoy, el mejor argentino en Europa, lo discutirán en los comentarios, es el señor Alexis McAllister. Así que la gran figura va a estar entre o Messi, en mi opinión, por ser el mejor jugador de la historia, por ser el mejor jugador de todos los tiempos, o McAllister por su gran presente en el Liverpool. Fue en Brasil y Argentina se coronó en la final, justamente frente a la local. Sin duda Argentina tiene muy buenos jugadores, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alexis McAllister, Ángel Di María, pero creo que acá vamos a coincidir que hasta el día que se retire de la selección, su gran figura siempre va a seguir siendo Lionel Messi. Un argentino que ya tiene 36 años, que hoy en día juega en el Inter de Miami de la MLS, es cierto, ha jugado 19 partidos, ha marcado 16 goles y ha dado 7 asistencias, pero cada vez que se pone en la camiseta el Luis Celeste sigue siendo ese gran jugador determinante y sin duda el diferencial que tiene la selección argentina. Che, no hay posibilidades de un balón de oro de Messi, ¿no? Pará, hace 50 goles en la MLS, históricos, 50 goles, y hace 15 goles más asistencias en la Copa América saliendo campeón y ganándosela a Brasil en la final. No hay chance de un baloncito. Bueno, qué sé yo, déjeme soñar, dale, déjeme soñar. En el grupo A también nos encontramos con Perú, y acá la verdad que tengo más dudas quizás acerca de si hay una gran figura, porque realmente hoy en día no siento que Perú tenga un jugador que marque la diferencia o que sobresalga por el resto del plantel. Sin embargo, si tendría que quedarme con uno, para mí la figura o el jugador que puede ser más determinante en esta selección peruana es Gianluca Lapadula, el delantero nacido en Torino, nacionalizado peruano, que hoy en día con 34 años juega en el Cagliari de la Serie A, no ha tenido su mejor temporada, 18 partidos, solamente 3 goles, ha estado lesionado en el medio, y que con Perú ha jugado hasta el momento 31 partidos y ha marcado 10 tantos. Creo que hoy en día es el jugador que más creo que puede entrar dentro de la categoría figura sin tener para mí hoy en día Perú una gran figura dentro de su plantel. Sí, eso es verdad, le falta a Perú quizás una gran figura en su plantel, ¿no? O sea, te pones a pensar esta Advíncula que está jugando en Boca, en Boca es muy importante, es el lateral derecho de Boca y probablemente uno de los mejores laterales derechos del fútbol argentino, Advíncula. Sin embargo, cuenta como una gran figura, un lateral derecho, es difícil. Después tenés a Paolo Guerrero, pero que tiene una edad bastante mayor, entonces contarlo como figura medio raro, y bueno, estará la Padula, que la verdad no lo vengo siguiendo en el Cagliari, no lo vengo siguiendo en Europa, así que no sé cómo estará jugando. En Chile, por ejemplo, también tengo que ir a un histórico, podría mencionar a Arturo Vidal, pero yo me quedo con Alexis Sánchez, por lo que representa al futbolista de 35 años. Hoy en día en Inter de Milán, con una función un poco más secundaria, ha jugado 27 partidos, ha jugado 4 goles, y ha dado 3 asistencias, y con Chile ha sido fundamental durante toda esta camada. Probablemente es su último gran torneo, habrá que ver si Chile clasifica, si va al Mundial 2026, ha jugado 162 partidos, marcando 51 goles con la selección chilena. Y por último en Canadá, creo que acá sí es bastante. Alexis Sánchez, siempre, díganme lo que quieran los chilenos, o gente que no es chilena tampoco, pero para mí Alexis Sánchez es el mejor jugador de la historia de Chile, en mi opinión. O al menos el que yo vi, el que más me gustó, siempre le tuve un cariño especial, siento que el Alexis Sánchez del Arsenal es un prime realmente absoluto, un jugador impresionante, una jerarquía tremenda. Y después, lo que hizo con su selección, lo que hizo en la selección Alexis Sánchez, se ha ganado mis respetos realmente, y para mí es el mejor chileno de la historia. Obviamente que alguien de mayor edad me va a poder decir Figueroa, no sé, Zamorano, o incluso gente de mi generación dice que Arturo Vidal fue el mejor jugador. Yo me quedo con Don Coat, Alexis Sánchez. Marcando 51 goles con la selección chilena. Y por último, en Canadá, creo que acá sí es bastante más claro, su mejor jugador y su gran figura es Alfonso Davies. Futurista de 23 años, que juega en Bayern Múnich, en Alemania juega como lateral, 32 partidos, un gol y 3 asistencias esta temporada. Indiscutible. Y en Canadá tiene números muy superiores, 45 partidos marcando 15 goles. ¿Qué ocurre en Canadá? Alfonso Davies no juega prácticamente nunca lateral, juega de volante por izquierda, casi extremo. Por eso se explica también que tenga tanta cantidad de goles. 15 goles. Nos vamos al grupo 20. ¡Ojo! La gran figura de México. Tantas discusiones con Mike. Tanto que ha hablado Mike. ¿Quién será la gran figura de México? Bueno, acá en esta foto puedo ver a Edson Álvarez, que podría ser. Memo Ochoa no, basta de Ochoa. Santi Jiménez quizá podría, ¿no? Santi Jiménez, tanto que hablan de él, supongo que podría entrar dentro de las grandes figuras de México. ¿Qué nos encontramos con México? Si me tendría que guiar por actualidad europea, quizás podría mencionar a Santi Jiménez. Claro. El delantero joven de apenas 22 años, que en el Feyeran ha jugado 35 partidos, ha marcado 24 goles esta temporada. Pero claro, con México ni siquiera es titular. Hasta el momento con la tría ha jugado 25 partidos, ha marcado 4 goles. Y en los últimos encuentros no ha sido justamente de la partida, por lo menos en el comienzo. Por eso creo que hoy en día la gran figura que tiene México, es un jugador más importante, es Edson Álvarez. El volante que hoy en día, con 26 años, juega en el West Ham de la Premier League. El West Ham. Con 35 partidos, 2 goles y 2 asistencias esta temporada. Con México ya lleva disputados 75 encuentros, ha marcado 4 goles. Y creo que estos dos son los dos mejores jugadores de México. Pero por actualidad, en la selección, me quedo con Edson Álvarez. Mexicanos, mirá, justo hace el traspaso entre Edson Álvarez y Caicedo. Pero mexicanos, basta de decirme que Edson Álvarez es más que Enzo Fernández. Ya está, o sea, banco a México, ojalá le vaya bien en esta Copa América. Pero no me pueden comparar a Edson con Enzo Fernández. Espero que la comparación ya haya terminado. Son los dos mejores jugadores de México, pero por actualidad, en la selección, me quedo con Edson Álvarez. En Ecuador también, no tengo muchas dudas, creo que su mejor futbolista es Moisés Caicedo. Moisés Caicedo. Lo más interesante que tiene en la mitad de la cancha, este futbolista de 22 años, que fue comprado por el Chelsea esta temporada por casi 120 millones de euros. Ha jugado 37 partidos. Con Ecuador ya ha jugado 38 encuentros, ha marcado 3 goles. Mirá la foto que pone igual. La pone la foto de Messi arrodillado. Va, Messi tirado y Caicedo levantado mirándolo. Mucha gente arrancó a llamar sobrevalorado a Caicedo. Algo que están haciendo mucho por el tema de los precios, por cómo el Chelsea lo compró. Yo creo que Moisés Caicedo es un gran jugador. Veo al Chelsea todos los partidos. Los que me siguen en mis streams a diario saben que a mí me gusta el Chelsea en Europa. Y siguiendo a Moisés Caicedo le puedo decir realmente que es un jugador muy, pero muy, muy bueno. Que no está siendo ayudado por el proyecto o por la dirección técnica de Mauricio Pochettino. Hay veces que juega solo de 5. Hay veces que lo ponen a Enzo y Gallagher al lado, pero que no se terminan complementando al 100%. Y termina siendo que juegue peor de lo que realmente él es como jugador. Por algo Moisés Caicedo después cuando juega en Ecuador es la figura que todos sabemos que es. Y cuando estuvo en el Brighton lo fue porque hubo un funcionamiento que lo acompañó. Moisés Caicedo es un tremendo jugador. Para mí el que lo llame sobrevalorado no sabe de fútbol y no tiene idea. Y coincido en que es la gran figura de Ecuador. También a la espera de ver cómo puede jugar un Kendry Paez por ejemplo. O lo bien que está hincapié en el Bayer Leverkusen. Que ya prácticamente ganó la Bundesliga. Entonces bueno, siento que Ecuador tiene grandes futbolistas. Y que puede dar el batacazo, puede dar la sorpresa en esta Copa América. Veremos. Ojito Ecuador. Y dentro de una buena camada que tiene Ecuador creo que Moisés Caicedo es el que más resalta. En Venezuela creo que tiene dos muy buenos jugadores o dos muy importantes. Su goleador que es Salomón Rondón. Pero honestamente tengo que elegir el jugador que para mí es diferencial. Que en los partidos que he visto de Venezuela en el último tiempo. Puede llegar a marcar la diferencia y por eso creo que es la figura. Es Jefferson Soteldo. Futbolista que hoy en día juega en Gremio Porto Alegre. Que con la selección Vinotinto ha jugado 39 partidos. Ha marcado 4 goles. Y sin duda para mí de lo que va en el último tiempo. Sobre todo en eliminatorias ha sido lo mejor de Venezuela. Y en el caso de Jamás. Bueno a tener en cuenta. A tener en cuenta a Yángel Herrera en el Girona. Y a tener en cuenta los números de Rondón. Ocho goles. Dos de penal. Es el goleador de la liga mexicana. Y creo que en total. En lo que va en el Pachuca. Lleva 17 goles. Con 17 goles más asistencias. En 17 partidos jugados. Una barbaridad lo que está haciendo Rondón en el fútbol mexicano. Pero bueno. Pueden decir que el fútbol mexicano no tiene tanto nivel. Entonces nos podemos ir a un jugador en Europa. Que es el señor Yángel Herrera. Jugando en el Girona. Actualmente tercero. No sé si estuvo jugando. Bueno. Entró desde el banco el otro día. La verdad que es otro de los jugadores para mí. A tener en cuenta en esta selección venezolana. Ha sido lo mejor de Venezuela. Y en el caso de Jamaica. Que también está en este grupo B. Sin duda su figura es León Bailey. El extremo del Aston Villa de 26 años. Que está teniendo una buena temporada en el fútbol inglés. 41 partidos. 12 goles y 11 asistencias. Y que con la selección jamaiquina. Sí, Bailey es bueno. Ha jugado 28 puntos marcando 5 goles. En el grupo C nos encontramos a la selección local. A los Estados Unidos. Que para mí sin duda dentro de una camada de buenos jugadores. Su figura sigue siendo Christian Pulisic. Este es un futbolista que conocimos en su momento en Borussia Dortmund. Que hoy en día juega en el Milan después de su paso por el Chelsea. Tiene 25 años. La verdad que tuvo una buena temporada en Italia. 40 partidos, 12 goles y 8 asistencias. Y con Estados Unidos ha marcado 28 tantos en 66 partidos. Y además es el capitán. Para mí es la gran figura que tiene esta selección estadounidense. En Uruguay que tiene también muy buenos jugadores. Como Darwin Núñez. Como Ronald Araujo. Para mí sin duda es la figura. El jugador más importante que puede llegar a tener. Es Federico Valverde. Es que esta foto probablemente está en las 3 grandes figuras de Uruguay. En la actualidad. En el funcionamiento quizá también se puede agregar Ugarte. O se puede agregar De La Cruz. Pero estas son las 3 máximas figuras que tiene Uruguay. Uno en el Barcelona. Quizá no está pasando su mejor momento. Ronald Araujo. Para mí hace un año o dos. Era el mejor defensor del mundo. Hoy claramente. Por lo que es el Barcelona. No sé si termina siendo ese defensor. Pero sin dudas es muy bueno. Después tenés a Valverde. Que es importantísimo en el Real Madrid. Más allá de que a mí me puedan gustar más jugadores. Como Krox. Como Modric. Es verdad que tiene un despliegue bárbaro Valverde en el Real Madrid. Después está Darwin. Que no termina siendo un delantero 100% de mi agrado. Yo siempre lo comento y lo digo. No me parece top 5 del mundo. Como lo quieren imponer algunos uruguayos. Pero si es verdad que en Uruguay termina siendo la gran figura del 9. Sabiendo que Luis Suárez no sé si estará convocado. Y Cavani lo mismo. En Boca. Que no sé si estará convocado. Yo de los 3 me quedo con Valverde. El volante de 25 años del Real Madrid. Que ha tenido una temporada diferente a la anterior. Sin tanta llegada al área. Pero un jugador que realmente se ha convertido en indispensable en la mitad de la cancha. Tanto en la faceta de recuperación. Como también asistiendo. Ha jugado 40 partidos. Ha marcado un gol y ha dado 8 asistencias. Y con la selección charrúa. En 56 encuentros. Ha logrado marcar 6 tantos. Luego en Panamá. Nos encontramos para mí. Al jugador que quizás juega en el mejor equipo. Dentro de lo que es la camada de jugadores panameños. Hoy en día en la actualidad. Que es Amir Murillo. Este lateral derecho de 28 años. Que juega actualmente el Olympique de Marsella. A jugar 17 partidos. Ha marcado 2 goles. Y ha dado una asistencia esta temporada. Y con la selección panameña. Ya contabiliza 70 encuentros. En los cuales ha marcado 8 tantos. Y en Bolivia. Probablemente la que más me costó de toda. Teniendo en cuenta que lo que fue el retiro de Marcelo Moreno Martins. Y ante una camada de jugadores que ninguno para mí resalta. Y mucho. Creo que me terminó quedando con el lateral izquierdo Roberto Fernández. Futbolista de 24 años. No lo tengo visto. Que juega en el Báltica. Del fútbol de la primera división rusa. No lo tengo visto. 28 partidos esta temporada. De titular además. Un gol y dos asistencias. Y con la selección boliviana. Ya ha jugado 32 encuentros. Ha marcado un gol. Y a pesar de ser lateral izquierdo. En muchas ocasiones. En los últimos amistosos por ejemplo. Inclusive ha jugado en la selección. Como extremo. No lo tengo visto. Para cerrar nos queda el grupo D. Primero nos encontramos con Brasil. Que ante la ausencia de Neymar. Probablemente por la... Vinicius Junior. Vinicius. Sin duda para mí por actualidad. Y por lo que representa su gran figura es Vinicius Junior. Sí, Vinicius. Futbolista de 23 años del Real Madrid. Que ha tenido un buen año. 28 partidos. 18 goles y 8 asistencias. Nada tremendo. Pero claro. Si uno ve los números que ha tenido hasta el momento en Brasil. 28 encuentros. No son muy buenos. Tantos y 4 asistencias. Está todavía en el debe. Creo que todavía no ha tenido una gran actuación. Con la selección brasileña. Y esta Copa América puede llegar a ser su oportunidad. Veremos. A ver. Para mí Vinicius Junior es top 5 mejores jugadores del mundo. Discuto con quien quiera eso. Pueden venirme a decir lo que quieran. De que está peleándose constantemente. Del tema del racismo y todo. Pero para mí Vinicius Junior es top 5 mejores jugadores del mundo. Es ver un partido del Real Madrid. Y darte cuenta de lo que hace. Cómo juega. Cómo se asocia con sus compañeros. Mucha gente dice que Rodrigo por izquierda es mejor. Bueno. A mí dame a Vinicius Junior. Siempre. Para mí será la gran figura y la gran estrella de esta Brasil. Que veremos cómo viene encaminada. Yo creo que el problema tiene. Viene siendo el director técnico. Y que no han encontrado su jogo bonito hace un par de años. Pero bueno. Es Brasil. No la podés nunca dar como no candidata. Siempre va a ser una gran candidata. Por los grandes jugadores que tiene. Y para mí Vinicius es el que más sobresale. Casemiro. Creo que ya tiene una edad avanzada. Hendrik. Es muy joven. Es muy joven para ser la gran figura y la gran estrella. No tiene un central. Quizá en un nivelazo. Bueno. Gabriel Magaláez. Creo que lo puedo poner en el Arsenal. Que está puntero en la Premier. Pero luego está Marquinhos. Teago Silva. Que ya tiene una edad considerable. Luego en el arco tiene un Alisson. Pero la gran figura, un arquero. Siendo la selección brasileña. Es un poco fuerte. Es decir. Me voy a quedar con Vinicius yo también. Pero sin duda para mí. Es la figura que hoy en día tiene la canarina. En Colombia creo que está clarísimo. Su gran figura. Es que no sé. Porque en la selección James Rodríguez me atrapa mucho como juega. Pero Luchito Díaz es indiscutible. Liverpool de 27 años. Que esta temporada ha jugado 40 partidos. Ha marcado 12 goles. Y ha dado 5 asistencias. Con la selección Colombia es capitán. 47 encuentros. 11 goles. Sin duda el futbolista diferencial que tienen los cafeteros. Que atraviesan un gran momento. En Paraguay me quedo con Miguel Almirón. También creo que es bastante claro. El futbolista de 30 años de Newcastle. Que no ha tenido su mejor temporada. 41 partidos. 5 goles. 3 asistencias. 30 años. Ha tenido varias lesiones. Una hace muy poquito tiempo. Pero calculo que va a estar recuperado para la Copa América. Con Paraguay ha jugado 50 partidos. Ha marcado 7 goles. Y en caso de que no está recuperado. Claramente la figura sería Julio Enciso. El futbolista de Brighton. Y por último para finalizar en Costa Rica. Creo que sin duda hasta que se retire. La figura va a seguir siendo el arquero. Que hay los nadas. El futbolista del Paris Saint Germain. Ya con 37 años. Es un poco. No quiero decir pasado de peso. Bajó poco y nada esta temporada. Solamente 4 partidos. La foto lo mató. Siendo suplente de Nona Luma. Con Costa Rica ya atajado en 103 encuentros. Y a pesar de algunos jóvenes como Manfred Dualde. Creo que Keylor Navas sin duda es la figura de Costa Rica. Bueno. Ahí estaría entonces la gran figura de cada selección clasificada a la Copa América. Como ven en algunas coincido. En otras no. Se viene una Copa América interesante. Importante. Y quiero que vos en los comentarios pongas. ¿Quién es la máxima figura? ¿Con quiénes no coincidís? Meterte en la discusión de Argentina. ¿Les parece a un Messi la gran figura? Aunque esté en la MLS. Luego. De México. ¿Quién es la gran figura de México? ¿Quién es la gran figura de Brasil? ¿Coinciden que es Vinicius? ¿Se quedan con Rodrigo? ¿Se quedan con Hendrik? ¿Una posible vuelta de Neymar? ¿Quién te dice? No sé si llega. ¿En Uruguay? ¿Con quién se quedan los uruguayos? ¿Con Darwin? ¿Con Valverde? ¿Con Araujo? ¿A quién le tienen más fe para convertirse en la gran figura de esta selección? ¿Quién va a ganar la Copa América? Falta poco. Gracias a todos los que bancaron. Los que se quedaron hasta el final en este video. El viernes vamos a tener una charla, un debate con Mike Máquina del Mal. Súmense todos los que tengan ganas de entrar. Nos reencontraremos pronto. Suscríbanse. Den like. Banque en el canal que estamos muy pero muy cerquita. Bueno, nos faltan eso de 40.000 suscriptores. Si pueden compartir a sus amigos, mandarle algún video, mandarle y decirle Che, suscríbete que el gordito de la buneta está a punto de llegar a 40k y me podrían ayudar. Podrían ayudar bastante. Me podrían ayudar bastante. Así que, si quieren, me ayudan. Gracias a todos por la banca y nos veremos en el stream. Probablemente 8 de la noche, como siempre. Adiós. Adiós.